hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera y criptomonedas se están moviendo bitcoins antiguos minero de la época de satoshi mueve 2.000 bitcoins con un mensaje oculto usemos el poder del anonimato transacciones que fueron miradas entre agosto y noviembre de 2010 vale es posible no es posible saber si se trata de la misma entidad que desde 2020 ha enviado mensajes ocultos aquí tenemos se transfirieron 117 aparece una entidad de la época de satoshi vale monedas miradas en noviembre y agosto de 2010 desde una dirección desconocida esta es claro son lógicamente aquí están vale fijaos todo esto 50 hasta llegar a los 1000 aquí están todas una cosa curiosísima bueno esto serían las fees seguramente todas estas transacciones 39 son monedas miradas en aquel momento 2000 bitcoins 100 prácticamente 190 182 millones de dólares lo llamativo de estas transferencias más allá del monto que son 50 son varias direcciones de 50 bitcoins cada una recibieron hace cuatro años algunas transacciones de otra entidad que que tuvieron un mensaje oculto vale aquí están eso usemos el poder del anonimato si memo dot sv topic no sé qué memo punto sv esta red social con el topic no sé qué vale te vas aquí el topic este a ver si tenemos si le podemos buscar vale a ver si hay alguna forma de verlo qué curioso fijaos tú las cosas que hay aquí las claves son las historias pero aquí habrá que buscar aquí habrá que buscar topics aquí están topics aquí están topics vale cuatro días fijaos los topics estos multifirma no sé qué entonces tienes que buscar qué coño será mi punta idea vale mi punta idea pero bueno aquí está la historia vale usemos el poder del anonimato mira memo punto sv el topic tal vale no queda muy claro el sentido del mensaje vale el término hm w da por mucho tiempo que los usuarios de la red social memo sv han especulado su significado en numerosas entradas sobre este tópico en diferentes idiomas ruso portugués inglés aunque aún se especulan que Satoshi Nakamoto puede estar detrás de este misterio no sabemos vale entonces la mera vez que esta misteriosa entidad envía mensajes ocultos aquella investigación se remontó hasta 2021 cuando se conocían los primeros trastos de este mensaje el minero le realizó las operaciones en medio de un máximo histórico de bitcoin esto es lo que nos interesa fijaos la misteriosa entidad envía mensajes en aquel entonces se remontó hasta 2021 cuando se conocían los primeros trastos del mensaje y el minero realizó las operaciones en medio de un máximo histórico es decir esto puede ser una señal de máximo histórico otra vez vale esto es en enero y febrero de 2021 y luego tuvimos el máximo histórico en marzo y luego hostia con lo cual esto es un poco lo que queríamos sacar oye esta gente vuelve a tener actividad en las cercanas a los máximos históricos vale es decir ¿por qué aparecen estos tipos de 2010 2011 de los orígenes de bitcoin justamente en estos momentos si no aparecen en otros momentos porque llamadas a la privacidad se pueden hacer en cualquier momento vale llama la atención que las que de los 2000 bitcoins que realizó esta entidad contiene un grupo de al menos 100 transacciones que tienen el mismo valor de 0.040547 BTC no pudimos descifrar un nuevo mensaje la entidad solo está consolidando los datos que usó para crear mensajes anteriores aunque no se ha comprobado la entidad que está detrás de estas operaciones posee un profundo conocimiento técnico de bitcoin sugiriendo una posible participación en la minería de la edad temprana de la red la sofisticación de las transacciones ejecutadas en lotes y manipuladas de forma discreta indica un alto nivel de experiencia y una clara intención de ocultar la identidad también tenemos el mensaje pudo haberse propagado por primera vez en septiembre de 2020 los otros son en enero y febrero de 2021 justo con el máximo de marzo esto puede ser una señal pues a nosotros nos parece un poco que sí que este tipo de cosas son una señal decir oye me voy cómo transmito señales a través de transacciones de bitcoin así de claro entonces puede ser una forma perfectamente clara de transmitir una señal dentro de la red todo el mundo la reconoce todo el mundo sabe cuáles son las direcciones que envían los biscoines antiguos y y de esta forma pues tú transmites esa señal a partir de ahí qué leches estarás sacando ni puñetera idea ni puñetera idea pero en alguna de estas señales fijaos Westlis España qué coño es esto gracias qué curioso no sé he leído en un montón he leído un montón de historias aquí bueno veremos a ver qué es lo que pasa pero nosotros pensamos que en estas post aquí hay un mensaje no sabemos cuál que es importante para la red bitcoin minero estos movimientos de bitcoins antiguos son una señal curiosa hay que estar pendiente ya que no sabemos cuándo se va a producir el máximo seguramente alguien lo sabe y seguramente el que lo sepa tenga bitcoins desde el origen de los tiempos nosotros qué tenemos que hacer seguirlos aparte de nuestros indicadores un abrazo y hasta siempre que no sólo se va a producir un abrazo donde lo sepa y se va a producir que no sabemos